...constituyente social y de la corriente nacional de unidad popular. Lo escuchamos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, la luz! Bueno, la verdad que me dieron tiempo, un tiempo, una duración de tiempo que es inversamente proporcional a la alegría y felicidad que estés. Así que, es así. Así que, cortita y al pie, pero sí, feliz, feliz, alegría. Hay que recuperar eso. Por favor, no se puede ser militante de la vida con cara de amargado como nos quieren vender estos tipos. Y digo felicidad porque hemos trabajado con esto. Yo tengo el privilegio, como decían los compañeros, de haber transitado muchos años el país. Lugarcitos por lugarcitos, ciudades por ciudades, de todas las provincias. Y ahí aprendí que somos miles, miles, miles y miles las organizaciones sociales, populares, culturales, religiosas, barriales, hasta partidarias, que realmente intentan construir una perspectiva distinta. Que somos millones, sí, sí, millones, los que creemos en nuestro país, como creían nuestros viejos. Que la honestidad no es una virtud. Que la honestidad es un piso desde el cual pararse para construir una vida digna y un futuro mejor. Que de ese lugar, de haber visto tanto y tantas, construyendo y sufriendo, es que tengo hoy alegría. Porque dejé de creer hace mucho tiempo en los grandes aparatos. Por eso nos fuimos y construimos, aprendimos a ser minoría consciente para disputar el todo. Y desde ese lugar es que hoy me siento feliz que estemos hoy acá integrándonos distintas culturas. Culturas, esa cultura de las izquierdas que expresa Hermes, que expresa el pelado. Cultura de las izquierdas que han dado tanto al país, que significan al país y en el mundo la perspectiva de transformaciones y revoluciones. De la cultura radical, Margarita. De esa cultura radical y revolucionista que fue parida por la yusma, que fue parida por la revolución del parque. Y por qué no sentirme orgulloso, como Claudio, como Luis Juez, seguro, de nuestra cultura peronista. Esa que parió el 17 de octubre y que transformó a la Argentina a partir de la justicia social y la soberanía de la patria. Esa cultura, esas culturas hoy estamos juntándonos, construyendo una nueva experiencia política, social y cultural. Una cultura que nace este frente, y por eso uno lo firma con tanta expectativa, miren lo que es, ¿no? No hay ningún aparato. Esos aparatos que nos pusieron cepo. No está el PJ en que se convirtió aquel gran movimiento popular. Hoy máquina de ganar elecciones. No está el UCR. Otro cepo de un aparato que se convirtió en ganar elecciones o perder. No está tampoco, porque no se salva nada acá. Ninguna estructura que nos ponga el cepo, desde el pensamiento de izquierda estarisnista partidocrático, que sí también fue cómplice de todos los intentos de fracturar la unidad del campo popular para avanzar en nueva forma. ¿Cómo no estar contento con eso? Pero debo confesar que mi expectativa es grande de que traigamos lo mejor, que portemos lo mejor de esos movimientos. Pero también, para ser justos, hay que saber que a nosotros también nos ha picado el bichito, ¿eh? Que está en nosotros, adentro, el bichito de ese genocidio y de ese neoliberalismo. Que está en nuestra cabeza, tratándonos de convencernos que hay que resignarse y no se puede. Que se nos metió en el corazón para que aparezca nuestra mezquindad. O que no confiemos en las compañeras y los compañeros que tenemos al lado. Que se nos metió en las tripas con el terror de la dictadura, para que no asumamos el coraje de pelear y de creer que se puede. Es esa cultura que nos dejó la dictadura genocida de que hay que evitar lo peor. Como mecanismo de acción política, social y cultural. Era cuando explicitar el deseo era la muerte. Y nosotros teníamos que atragantarnos. Y pudimos parir la resistencia, no solo recuperando la democracia, sino después cuando se cayeran los paradigmas. O en nuestro país se transversaba y se traicionaba al mandato popular. El 19 y 20 de diciembre del 2001, nuestro pueblo en las calles era capaz de parir un tiempo diferente y una perspectiva distinta para abrir de nuevo la esperanza popular. Somos hijos de ese tiempo, como los jóvenes de hoy. Son hijos del 2001. Así como nosotros fuimos hijos del cordobazo. Otros de la época de la recuperación del 83. ¿Cuántos seguro acá han hecho las juventudes políticas? Hoy están los hijos del 2001. Es a esos pibes y pibas que hay que ir a buscar. Son esos que sin lugar a duda nos tienen que dar el coraje para transformar esta Argentina. Son exos a los que precarizan, a los que le dan el paco, a los que lo martizan con el gatillo fácil, a los pobres y jóvenes que hoy pueblan las cárceles en nuestro país, a los que quieren que nos cuidemos de ellos en vez de ser capaces de cuidarlos. Por eso, compañeras y compañeros, ¿cómo no estar feliz de estar olfateando que hay un nuevo tiempo que no nos lo regaló nadie? Lo construimos nosotros. Con una voluntad que está anidada en todo el pueblo argentino resistente. Somos un pueblo resistente. Pero después del 19-20, yo empecé a sentir que basta de unirnos para decir lo que no queremos. Basta de unirnos para repudiar el asesinato y la muerte. Hay que ser capaces de construir unidad para la vida. Hay que ser capaces de unirnos por lo que queremos. Y esta es la esperanza en mancha que hoy es este frente amplio, progresista, que ojalá se amplíe, sea popular, democrático, transformador, revolucionario, porque este frente tiene que abrigar y abrir las puertas para que entre ese caudal de millones para protagonizar los cambios porque en nuestro país como en el mundo puede haber pueblo sin revolución pero jamás habrá revoluciones sin pueblo, compañeras y compañeros. ¡Gracias! 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 Quiero terminar y si no lo haría así me caería mal porque además de alegría tengo mucha emoción y no puedo no traer acá a quien me enseñó y abrigó muchas cosas conmigo mi hermano del alma Germán Abdal él en su último discurso cuando estábamos fundando el Congreso de los Trabajadores Argentinos en 1992 noviembre del 92 ni sabíamos lo que íbamos a hacer Germán que estaba yéndose antes de tiempo y sin permiso nos decía que a él no le iba a aguantar el cáncer si no iba a morir si no éramos capaces de transformar la Argentina la sociedad yo no lo entendí lo entendí mucho tiempo después no estaba hablando de él estaba hablando de todos y todas de nuestra historia de nuestras culturas de nuestros deseos de nuestras voluntades y es verdad en ese mismo momento que le pasaba eso era capaz de decirnos y anunciarnos que había caminos nuevos por transcurrir que había una sociedad nueva por construir que había una Argentina nueva por desarrollar esa grandeza cada vez se agrandaba más en esas convocatorias y al futuro y ahí nos aferramos y ahí sí lo decimos con toda claridad estamos para eso Germán vivirá como vivirán todos nuestros mártires en esa memoria popular los pibes que se nos mueren de hambre en un país hecho de pan o los viejos que se nos mueren antes de tiempo vivirán en la Argentina real si nosotros somos capaces de deponer el sectarismo la mezquindad el individualismo y estar a la altura de nuestro pueblo y convocarlo en serio a construir la pelea por resistir pero también por construir y consolidar la felicidad que nuestro pueblo necesita y merece compañeras y compañeros el 23 a nuestro pueblo la bendecida esta esperanza en marcha hasta que terminemos de gobernar la Argentina para los argentinos y para nuestro pueblo fuerte compañera fuerte compañero aplausos